Yo quiero ser un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niña y quiero morir Tira en tu interior, juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Oye, te amo Yo también ¿También me amas? No, yo también me amo Me miró y la miré Sonrió y le sonreí Y yo la invité a bailar Llegame, dijo que sí All the other kids with the pumped up kids You better run, better run Outrun my young All the other kids with the pumped up kids Suave, suave, suavemente yo Con el dembow, así tienes que hacerlo slow Con el dembow, asonte el flow Arriba, 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 otra vez Suavemente yo Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara